¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien el día de hoy, banda, episodio 110. Vamos a hablar de este episodio 110 muy rápido porque el resumen se me va a hacer un poco complicado porque no sé, el capítulo fue muy monótono y como que quedaría, no sé, al final de cuentas el resumen ya lo hice pero no me está gustando cómo queda. ¿Por qué no me está gustando cómo queda? Por lo siguiente, fue muy monótono y como que es un poquito pesado al intentar explicarlo, pero bueno. Vamos a empezar con el episodio 110, el capítulo donde nos dejan ver que Cajilla está saliendo del Pokémon Resort o por lo menos eso es lo que yo creo que está saliendo de ahí, es la dueña, digo, no sería nada raro pero bueno, vemos que está saliendo, unos reporteros la logran interceptar ya que ella quería salir desapercibida y con ello pues nos enteramos que no está en su mejor momento del golf. A todo esto le incomodan de más, Tukamón como fiel protector, Caddy, futuro compañero, campeón de liga Pokémon la llega a defender y con ello logran escapar para poder llegar a los terrenos de la escuela Pokémon donde pues nuestros protas están en una clase de Pokébase la cual se ve interrumpida gracias a que nuestro prota la manda no sé dónde Cajilla y la golpea de la forma más exagerada posible para que haga todo un recorrido inverosímil y termine en las manos de lo que vendrá siendo Tortunator y con ello nos presentan a lo que vendrá siendo a Cajilla. Como les digo, el episodio fue tan monótono que lo más importante es que Kukui se da cuenta de quién es obviamente después de saber el nombre, tanto Cris como Kiago y como Malo están emocionados por saber que está la golfista número uno de Alola en frente de ellos y con ello empieza la interacción entre Cajilli y todos nuestros protas obviamente Tortunator no, Tukamón pues le intenta proteger ya que ve que se le acercan mucho no es como que el Guarura, Cadi, les digo, Tukamón es casi un dios en este punto pero bueno, vemos que Cris le pide que jueguen unas partidas que jueguen simplemente, que jueguen con ellos, que ella juegue con ellos al final de cuentas en una forma un poco incómoda, ella no quería Tukamón la obliga y es así como empieza todo el mame del Poké Golf que si, yo les aclaro, este episodio es lindo pero es un reciclaje de dos o tres capítulos por ahí que bueno, está bastante importante con ello vemos que Cajilli presenta cómo se juega, presenta las reglas del juego de Poké Golf y con ello nuestros protas están a punto de empezar a jugar con Cajilli obviamente Cajilli hace un hoyo en uno bastante importante llega el gurú del Poké Golf, un personaje que a mí me aborrece o sea, desde que salió, me aborrece porque es muy monótono el capítulo fue muy repetitivo y fue muy constante en lo mismo pero al final de cuentas vimos cómo todos nuestros protas se divirtieron con las enseñanzas de lo que vendría siendo Cajilli en esto del Poké Golf Satoshi, Kiawa intentando hacer un ataque Z luego viene Malu y su Shy Mishimi, disculpen, se me olvida el nombre y la forma tan curiosa de haberlo metido después viene Lili que pobrecita hace la de Lili luego viene siendo Chris y Swiren como última Chris con Togedemaru, el control que tiene Togedemaru para poder meter la bola es importante hasta llegar a lo importante el episodio creo que aquí es donde más me gustó el hoyo número 10, el tiro más imposible perro y asqueroso del mundo lo iba a intentar el personaje que menos me gusta de la historia de Pokémon Sol y Luna y la forma en que lo intentó y la epicidad que le pusieron fue muy bonita saca un Kravitz, sin dudar algunas lo usa como palo de golf con un ataque, no sé cuál sea y estuvo a nada de lograrlo siendo sus mentiras como 99 años de Kadigurú de no sé qué tanto mame, pues él no pensaba que un error y pues todo cae o sea, no importa cuánta experiencia tengas un paso en falso y todos tus sueños se terminaron eso es muy bonito, le deja toda la responsabilidad a Kajili y ella sin dudarlo, pues obviamente usa a Tucamón con el cual pues logran hacerlo de la manera todavía más exagerada y épica con un ataque de Tucamón, que es el cañón, no sé qué madre y al final de cuentas logran meter el hoyo en el agujero número 10 sinceramente no sé cómo pueda resumir más esto viene, creo que lo más lindo, vemos que Kajili gana un torneo de Pokégolf y se lo dedica a todos aquellos niños, chicos de la escuela Pokémon yo sinceramente se los dejo muy muy en claro ojalá que Kajili fuera la que va a ganar la liga Pokémon estaría muy muy pro, de todos los que conocemos que han ganado las ligas, son puros hombres porque incluso en la número 1, en la primera liga que se jugó no se sabe a ciencia cierta quién lo ganó pero se supone que es un hombre son dos hombres y una mujer, o bueno, dos machos dos, sí, dos hombres y una mujer qué tanta mamada le queremos hacer este, como les digo, episodio 110 sí estuvo bonito, fue muy monótono desgraciadamente tiene sus chistes cuando cada jugador, cada prota hace su tiro, tiene su virtud de hacerlo como a él le gusta conforme a ellos le sale el tiro y eso es algo lindo, cada quien tiene su forma de jugarlo es muy divertido pero al final de cuentas fue muy monótono les digo, fue muy rapidísimo el capítulo y sinceramente no sé qué más comentarle creo que lo más importante es que ya conocimos a Kajili interactuó bastante con los protas y posiblemente esto sea una parte donde Kukui pues de momento al siguiente la invite a la liga, a lo que vendría siendo pues el torneo para la liga Pokémon de Alola poco más el capítulo yo creo que lo vi un 5, un 6 la verdad sí estuvo lindo pero fue como que, ay, estuvo lindo estuvo entretenido, pero bueno qué va a pasar en el sí entonces a Meltan Meltan, Meltan sí al parecer va a ser el problema de todo el episodio vamos a ver que yo sinceramente vi que se come un Magnemite se come las fichas de James y en el 112 posiblemente este título que tenemos donde dice atraparamos a Meltan que no debe no lo sacan pero ya se había filtrado que en el 112 se iban a atrapar a Meltan y junto con el 111 el 111 termina siendo verídico llegada a Alola, pánico Meltan fundido perdón, metal fundido y el 112 se supone que es atrapemos a Meltan donde pues algunos dicen que lo iba a, yo constaba con que con que lo iba a atrapar Satoshi pero al final de cuentas creo que no creo que este, van a atrapar a todos porque Meltan sí es un problema para la región de Alola y hasta ahí se va a quedar yo sí tenía mis dudas de que lo pudiera atrapar Satoshi pero pues ahí estaba claro el título pero ahora viendo los previos de cómo se está manejando el 111 pues me imagino que el 112 es para detener a este Pokémon así que nada banda yo los dejo, episodio 110 no les puedo dar más porque sí fue un poco fue muy rápido no puede resumir tanto pero nada banda yo los dejo muchas gracias por todo nos vemos en un siguiente video voy a hablar por si gustan dejarme alguna pregunta o algo aquí abajo en los comentarios sobre el anime voy a hablar sobre este pequeño tema del anime de cuál fue el problema de por qué no se quedó o no es de los mejores o no tiene mucha popularidad entre la comunidad de Pokémon pero nada banda yo los dejo muchas gracias por todo adiós